Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Girata. El día de hoy vamos a hablar sobre las 5 S, en particular los tips para la tercera S, los tips para la tercera S, esperando que tú los puedas aplicar también muy rápido. Y para ello pues nos vamos a hacer de algunas fotos también. Las 5 S, como bien sabes, se componen de cinco palabras en japonés, que al escribirlas en nuestro alfabeto pues son las 5 S. La tercera S, que es la que está aquí abajo, es la que se llama en japonés Seiso y es una de las más incomprendidas de las 5 S. Todo mundo cree que lo que hay que ponerse es a limpiar, a barrer, a trapear. Hoy diríamos también a sanitizar. Pero no es la esencia la de la limpieza. Es decir, si el enfoque de las 5 S que tú vas a hacer es un enfoque de mantenimiento, a lo mejor lo importante es más bien estar más muy pendientes de la parte de lubricación, ajustes, verificación de vibraciones. Pero esto lo vas a lograr a través de una inspección. Entonces, la tercera S en su esencia no es limpiar, sino es la inspección a través de un acto de limpiar. Esto quiere decir que al momento en que tú estás limpiando, ¿qué puntos de control crítico del proceso vas a estar revisando? Y si esto lo entiendes, te vas a dar cuenta que la limpieza, la lubricación, la verificación de ajustes, la verificación de algo, siempre va a ser importante para el control de la calidad, el aseguramiento de la calidad y yo lo diría así, para el desarrollo de la cultura de la mejora continua. Entonces, la tercera S siempre se ha visto en muchas organizaciones. Por eso es que se confunde que las 5 S es un programa de orden y limpieza, porque se ve solamente como la limpieza en términos de un fin. El chiste es limpiar. Pero no, lo que nosotros tenemos que hacer es entender que la limpieza, dependiendo de cómo hayas implantado las 5 S, pero los que están ejecutando actos de limpieza, lo que tienen que estar haciendo es limpiar periódicamente con fines de inspección. La limpieza no es el fin. La limpieza es un medio para verificar, checar, revisar, inspeccionar, validar. Esto lo que hace es que entonces en la tercera S nuevamente se promueve el pensamiento analítico. Y hay dos cosas, dos cosas que necesitas tener en la tercera S. La primera es tener un plan de la rutina de limpieza, alias inspección, que vas a realizar periódicamente. Es decir, qué tipo de limpieza, ajuste, lubricación, etcétera, vas a estar haciendo todos los días, cada tercer día, cada semana, cada sábado, cada domingo, cada 15 días, cada mes. Tiene que haber un plan de inspección rutinaria. Y dos, tiene que haber una lista de verificación de los puntos críticos de control que vas a revisar durante tu inspección, durante tu limpieza, durante tu lubricación, donde tu revisión de ajustes. Esto es igual que cuando vas a salir a carretera y lavas tu auto. No es suficiente con lavar el auto. Lo que tienes que hacer es al momento de lavar el auto, pues por qué no estás revisando los aceites, los fluidos de tu auto, la presión de las llantas, que prenden los faros, las luces, entre otros. Esto es un enfoque de seguridad. Y es donde más incomprendidas están las 5 S. Entonces, ¿cuáles son algunos de los tips que te podemos dar para la tercera S? En efecto, la limpieza es importante, pero más importante es verla como un medio para revisar puntos críticos de ese proceso o de esa área. Si yo voy a estar lavando un pasillo, ¿cuáles son los 10 puntos que debo de revisar cada vez que estoy limpiando, barriendo ese pasillo? Si voy a estar recogiendo las hojas, ¿cuáles son los puntos críticos que yo voy a estar revisando al momento de estar haciendo esta labor? Y nos vamos a dar cuenta que pasamos de un enfoque correctivo totalmente a un enfoque preventivo. Generamos cultura, cultura de calidad. Todo lo que tiene que ver con la separación de la basura, las tres R's, recicla, reusa, reduce, pues también son importantes. Entonces, se asocia mucho mejoras de la 5 S, sobre todo en la tercera S, en aquellas cosas que tengan que ver con separación de basura, tener botes de colores y demás. Pero uno se da cuenta que no hay esa cultura cuando abre los botes y se da cuenta que está revuelta la basura, que no está la gente respetando lo establecido. Estos son ejemplos también de botes, pero son botes de botellas de vino, ¿no? Entonces, dependiendo del color del vidrio, si es transparente, si es verde, si es café, tienes que depositar las botellas en un bote enorme, diferente. Nuevamente, podemos ver la separación de basura. No necesitas hablar japonés para entender dónde va tu basura, ¿verdad? Dependiendo de la caricatura o de la imagen que se tenga y también de la forma que tenga el bote. Son solamente algunas ideas que queremos compartir con ustedes. Todo lo que tiene que ver con separación de residuos, por supuesto. Obviamente, toda esa aplicación de basura se debe aplicar en la de residuos, que además es normativo. Y por supuesto, pues la basura también tiene un costo y también tiene un valor. Se puede vender. Entonces, es muy importante esta separación. Entonces, dentro de los tips, yo diría que tenemos que ver la tercera S como cómo fortalecemos esta capacidad de checar, verificar y actuar. Check, do. Entonces, yo voy a hacer un barrido, puede ser un barrido visual, periódicamente, de un área, que es la que a mí me toca, y yo tengo que tener muy claro cada cuándo hago esa limpieza, entre comillas, y cuál es el checklist de lo que tengo que verificar cada vez que hago ese barrido, ese escaneo, esa inspección o esa limpieza. Aquí lo importante es que se empiezan a detectar áreas de oportunidad, salen hallazgos, y estos hallazgos se convierten en potenciales mejoras de la primera, de la segunda S, también de estandarización. Aquí va generando un sentido de pertenencia. Muchas personas les gusta utilizar las cinco S con checklists o con hojas de verificación, sobre todo para evaluar que ya existen. Yo los invito, mejor hagan bien la tercera S y cada área que diseñe su propia hoja de verificación, porque son los puntos críticos de control de cada una de las áreas. No es lo mismo un almacén que un área de producción, que una oficina, ¿verdad? Que un área inclusive de almacenamiento de oficina no es igual que el almacenamiento de un laboratorio. Entonces, tendríamos que empezar a tener muchos checklists o muchas hojas de verificación porque son parte de los estándares de operación. Ahora, yo pregunto, vean estas fotos, ¿qué más van a limpiar? Suena una chicharra y todo el mundo saca una escoba y se pone a limpiar a mitad de turno. Pero yo les pregunto, ¿qué están limpiando? Vean el piso, está súper limpio. Pero la respuesta es no limpian, están inspeccionando y haciendo el recorrido de los puntos de control que se tiene que hacer a las 8 de la mañana, a las 12 de la tarde, a las 3 de la tarde, entre otros. Repito, no es un programa de orden y limpieza. Es un programa que tiene que ver con la generación de una disciplina, las 5 S y la cultura de mejora. Todo se puede mejorar. ¿A qué le llamamos un plan, un plan de rutina de limpieza? Bueno, pues ustedes pueden tener aquí diferentes acciones o diferentes tipos de limpieza. Y si se van a hacer el lunes, el miércoles y el viernes, pues aquí pueden poner el nombre del responsable del que le toca hacerlo. Las cosas que se hacen una vez por semana un sábado, por ejemplo, pues aquí se ponen los nombres de las personas que hacen dicho ejercicio de limpieza, verificación, check, do, los sábados y así sucesivamente. Algunos ejemplos de puntos de control, aunque obviamente en este ejemplo nos están faltando la especificación, la tolerancia, el rango de aceptación, pues dónde se registra, en base a qué procedimiento se registra, que eso ya sería una hoja más larga. Pero es para que ustedes entiendan que cada vez que yo estoy barriendo, cada vez que yo estoy limpiando, tengo que estar checando partes en movimiento y dentro de partes de movimiento pudiera yo estar revisando ventiladores limpios, tensión de cadenas, capuchones de seguridad apretados. Si estoy revisando tornillería, tendría que estar revisando que están bajo el mismo torque, que no le falta ningún tornillo, que no hay vibración en los pernos, con base, repito, a especificaciones técnicas previamente establecidas. Y creo que con esto nos damos cuenta que no se trata de estar limpiando nada más. Por eso las personas dicen, es que en las cinco S es el día anterior a la auditoría, la gente se pone a barrer o a limpiar. No sirve. Lo que nosotros necesitamos es entender que la tercera S no se trata de limpiar, sino se trata de inspeccionar y de controlar y eventualmente generar áreas de mejora. Miren cómo esta foto cumple con una regla de inspección. Saber qué hay sin tener que buscar. Tiene puertitas de acrílico, de vidrio, que permiten ver el interior. Entonces, si yo tengo un checklist de inventarios de máximos y mínimos, en este caso, insumos de papelería, yo rápidamente podría decir que es. En términos de seguridad, sobre todo en algunos países, pues ya los botes de basura están así. Se puede ver qué hay desde fuera y eso también en términos de seguridad, ¿verdad? Que no haya líquidos flamables o haya algún tema en cada uno de los botes. Y esto nos permite también generar mucha cultura. Controles visuales. En toda esta parte de la tercera S, si estoy diciendo que al momento de estar barriendo o estar haciendo un acto de lubricación tengo que inspeccionar, pues todo lo que se llaman estas semaforizaciones en los medidores es parte de las ayudas visuales que te ayudan a aplicar mejor las 5S. Y ponemos algunos otros ejemplos del lado derecho. Igual, es decir, no está nada más el medidor con su agujita, ¿verdad? Sino que te dice dónde está el rango correcto y dónde está ya, donde tienes que hablar por teléfono o tienes que hacer un aviso en caso de que esté en semáforo rojo. La parte de control visual también tiene muchísimo que ver con poder comparar lo que hay contra lo que dice el estándar. Lo que hay contra lo que diga un estándar. Y este estándar, pues está pegado justo al lado de este mueble o de este almacén donde se encuentran todos los herramientales. Entonces, ¿qué estás revisando? Que no falta ninguno, que todos se pueden ir a su casa porque está todo el herramiental completo. Muy bien. También existe mucha creatividad, ¿no? Uno va recorriendo las plantas y encuentra letreros. Entonces, esta válvula dice válvula era operación. Así como está, está bien. No la toques. Y esta dice válvula cerrada, no abrir. Digo, son ejemplos de controles visuales. Estoy barriendo, estoy checando que tengan esos letreros. Pero no nada más estoy barriendo la basura, el polvo, ¿verdad? De algo que está totalmente sucio. Este es un ejemplo también de verificación. Es decir, en un receso, receso del Coffee Break, ustedes pueden ver cómo esta empresa extraordinaria cultura que generaron, pues cada vez que tú te sirves devuelves el recipiente al lugar que vaya. Dentro de la segunda S hay una regla que tiene que ver con mismo producto, mismo lugar, misma cantidad. Pues tú en la tercera S tienes que estar limpiando y revisando que se está cumpliendo con un lugar para cada cosa y cada cosa en el lugar que le corresponde y en la cantidad correcta. Y esto genera una cultura bárbara, bárbara en las organizaciones. El respeto por lo establecido y todo se puede mejorar. Es así entonces, como ustedes pueden ver, que confundimos mucho la tercera S. El tip más importante de la tercera S que muchos confunden con limpiar, específicamente de lo que tenemos que estarnos muy, muy puestos, es a tener nuestro plan periódico de inspecciones y lo que vas a inspeccionar cada vez que limpias, barres, lubricas, entre otros. Nosotros en Casing Consultores estamos seguros de que tenemos la capacidad, el acervo, la experiencia y el talento de poder ayudarte en tus proyectos y en tus retos. Si estás interesado en que interactuemos contigo, por favor, pues contáctanos. Gracias por ver el video.